Al momento de informarse de las noticias de tu región, prefiere Atacama Noticias, el diario oficial de Atacama. Información, opinión, actualidad, cobertura total en las provincias de Copiapó, Chañaral y Huasco. Atacama Noticias, el portal de información que estabas esperando. Agréganos a tus favoritos. ¡Gracias! ¡Gracias! A raíz de una denuncia por presunta desgracia, Carabineos ya hay 23 días realizando búsquedas, logrando encontrar un segundo cuerpo sin vida, del cual aún no se tiene la identificación. Por ende, está trabajando personal de la BOCAR para dar con el paradero o la identificación de esta persona. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!